Iván Iturbe rompe su silencio sobre su segundo embarazo con Beto da Silva, ¿está en la dulce espera? Lo contó todo, la influencer Iván Iturbe estuvo envuelta en medio de comentarios sobre un posible segundo embarazo de su esposo, el futbolista Beto da Silva, ya que en el programa El Gran Chef donde participa, ella se mostró con constantes náuseas, esta vez se presentó en un podcast de YouTube y le preguntaron directamente si es que estaba embarazada o no, y ella respondió de esta manera, sin embargo no estamos convencidos al 100% si ella realmente no se encuentra en estado de gestación, porque miren su carita. ¿No mientas? No, 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 no se miedo, no, no de verdad no, no, no. Pero, pero, este, no, todavía no, me encantaría tener otra niña. Iván Iturbe reacciona así cuando le preguntan si está embarazada por segunda vez y muestra a su hija bailando guay, ¿no? Iván Iturbe junto a su familia se encuentran viviendo en Tarma, pues su esposo Beto da Silva se encuentra jugando en dicha localidad. Esta vez Iván Iturbe mostró como su hija Almudena baila estas danzas típicas de la ciudad, generando todo tipo de reacciones en las redes sociales, como las felicitaciones por permitir a su hija seguir prevaleciendo la cultura de nuestro país. Además, se reveló el pequeño extracto de lo que será una entrevista hoy a las 7 de la noche, donde le cuestionan directamente si está embarazada por segunda vez y esta fue la reacción de la princesa Inca. Todo indica que ella nuevamente está gestando, pero seguramente va a evadir contestar esta pregunta. ¿Estás esperando un bebé? ¿Estás esperando un bebé?